El C22, que es un proyecto que combina humanidades digitales con el análisis del proceso constituyente, nace justamente como una idea de intentar observar ese proceso constituyente de una manera que no se está haciendo. El aporte que hace C22 es recoger esta gran cantidad de información y analizarla y permitir a las personas entender la convención a partir de toda la información que está generando la misma convención. Fue un proceso largo porque inicialmente nosotros sabíamos que necesitábamos apoyo tecnológico y finalmente establecimos una especie de alianza con Microsoft. Microsoft decidió sumarse a este proyecto del CEP porque está muy conectado con nuestros valores, con nuestra misión y creíamos que esta iniciativa que permite conectar localmente con un momento muy importante que está viviendo el país era clave. Hacer trabajo mucho más eficiente, en vez de estar leyendo mil documentos sobre el tema, te los agrupa, te los sistematiza, te hace un gráfico, o sea, es mucho más dinámico. Podemos observar cosas que mediante el ojo humano, en términos generales, no se pueden observar. Las personas mismas pueden ir analizando los datos, viendo qué quieren filtrar, qué quieren mostrar y no quedarse con estos flashes de prensa, sino ver verdaderamente el trabajo de la convención. Solamente veo un futuro en el cual el uso de la información para tomar mejores decisiones es irreversible. Es un salto gigante para las humanidades tener una herramienta así. Sabemos que este proceso constitucional es un proceso muy relevante a nivel global también, se está mirando de distintas partes. Y esperamos que contribuya también, que es lo importante, al debate de las ideas en general.